Ayer, de acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. A ver, ayer hubo, por supuesto, lo que hay que poner arriba de la mesa primero es esta manifestación y celebración extraordinaria de la cantidad de gente que salió a la calle, que superó absolutamente todas las expectativas, que fue todavía mucho más multitudinaria que lo que había ocurrido el día domingo cuando salen a celebrar. Y después todos los problemas, ¿no? Las cosas arrancaron ya complicadas con la interlocución entre el Chiquitapia, el titular de la AFA, y Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad de la Nación. El Chiquitapia, un poco como vocero intermediario de los jugadores respecto de cómo querían festejar, arrancaron con un primer recorrido que se difundió a través de los medios, que era el que habían acordado, que se suponía que iban a entrar al obelisco de sur a norte y que iban a salir por Libertador y Figueroa Alcorta. Ya antes de terminar el programa, nosotros les decíamos que no, que el recorrido había cambiado. Se daban cuenta que había una multitud absolutamente inusual y empiezan a preocuparse por el hecho de la cantidad de gente reunida en el obelisco. Con un único punto en el recorrido, cuando cambian, deciden salir cerca del mediodía del predio de la AFA, en este micro decapotable, descapotado, con los jugadores saludando, recibiendo el cariño extraordinario de la gente, y la cosa empieza a tensarse. Con las internas, primero del propio gobierno, donde de un lado estaba Alberto Fernández, que dijo, yo les ofrezco la Casa Rosada, me voy a portar bien de alguna manera, voy a ser como Alfonsín, discreto, el balcón es de ustedes, los recibo y me corro de escena. Por esa razón, además, vaciaron la Casa de Gobierno, cerraron incluso la sala de periodistas. Alberto Fernández, además, decretando un feriado, cuando se arma la primera coordinación del operativo, era previo a que se decretara el feriado, lo que seguramente hizo que más gente todavía acudiera al festejo. Muy temprano a la mañana, va Aníbal Fernández a verlo al Chiquitapi, al predio de la AFA, según la gente de Aníbal Fernández y del gobierno, ya le alertan que la multitud está superando todas las previsiones, que va a haber que meter algunos cambios en los preparativos. Había una insistencia de la Casa Rosada o de Plaza de Mayo, que era un lugar al que podían acceder por helicóptero, frente al helipuerto que está ahí en el CSK, y que parecía ser una situación mucho más manejable que la de un micro, intentando avanzar sobre esta multitud. Pero ahí entran a tallar también las desconfianzas, la decisión de un plantel que con Messi y el grupo de los que conducen el plantel, aparentemente votaron y decidieron que no querían ir a la Casa Rosada, por temor a quedar envueltos en esta discusión. En el gobierno, Alberto Fernández tiene una pésima relación con el Chiquitapia, estaban también las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires involucradas, esta vez no hubo lío entre nación y ciudad, paradójicamente, que es donde siempre se arma. La Cámpora tiene sus propias líneas de comunicación con el Chiquitapia, entre otros a través de Santiago Carreras, que estuvo en Fútbol para Todos en la época de Cristina Kirchner, que hoy maneja marketing de YPF, YPF, que es la empresa que es una de las principales sponsors de la selección. Cuando llegan al aeropuerto de Ezeiza, ya estaba Aguado de Pedro, el ministro de Interior, dos de la mañana, uno de los integrantes de la Cámpora, que no fue al último acto de Alberto Fernández, pero sí fue a recibir a la selección ahí. Y el Chiquitapia va y los saluda, pero siguen de largo los jugadores. Bernie diciendo que no le habían querido dejar entrar justamente a Ezeiza, sale de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, diciendo que él había solucionado esa situación para que Bernie también pudiera estar ahí. Bernie que sí tiene una buena relación con el Chiquitapia. Bueno, todo esto generó una situación en la cual, cuando el micro avanzaba por la Richieri, con esa multitud, pasa delante de un puente, se arroja una persona dentro del micro, y ahí las cosas generaron muchísimo temor de que todo saliera de la peor manera. En ese momento se decide desviar el micro, llevarlo a una escuela de cadetes de la Policía Federal para que se subieran un helicóptero y que fueran a sobrevolar en helicóptero el obelisco. Ahí es cuando el Chiquitapia hace públicas estas discusiones con dos tweets, uno a los cuales dice, le agradezco a Sergio Bernie y la provincia de Buenos Aires, que fueron los únicos que nos acompañaron para poder darle el gusto a los jugadores de que saludaran a su gente, y el segundo tweet que dice, no nos dejan ir al obelisco. Según las fuerzas de seguridad del gobierno nacional, no tenían un interlocutor en frente con el que pudieran hablar de nada, decían que había corrido mucho alcohol, que el cansancio, en un momento se dejan de hablar. Imagínense, 5 millones de personas en la calle. El plantel campeón arriba de un micro, gente por todos lados, el Chiquitapia y Aníbal Fernández cortándose mutuamente el teléfono, y en el medio tener que coordinar la jurisdicción de tres fuerzas de seguridad, ciudad, provincia y nación, con 5 millones de personas en la calle. En ese momento deciden desviar el micro, aparentemente de eso es lo que se queja el Chiquitapia, que tiene con Alberto Fernández la peor relación del mundo, o sea que no había posibilidad de que hubiese diálogo entre ellos dos. El Chiquitapia cree que Alberto Fernández interfirió para objetar lo que fue su reelección cuando en plena pandemia y sin haber terminado su mandato, se reelige por Zoom. Después está la Inspección General de Justicia, que casi objetó esa elección. Aparentemente las discusiones entre ellos vienen desde aquella época. Sergio Massa, que sí tiene también algunos puentes. Imagínense, más la interna de la cámpora, que tampoco es que la cámpora quería hacer tanto esfuerzo para que Alberto Fernández tuviese una foto con los jugadores en la Plaza de Mayo, pero claro, como la principal interlocución era a través de YPF, que la maneja en parte la cámpora. Bueno, todo eso puesto a jugar con 5 millones de personas en la calle esperando saludar a la selección. Afortunadamente, realmente afortunadamente, bueno, cuando desvían el micro después de que se arrojaran dentro del micro una persona y quedara claro que ya no había más condiciones de seguridad para que eso siguiera avanzando de esa manera, la gente quedó satisfecha al saber que era un sobrevuelo de helicópteros. Se desarma lo que habían montado el escenario en Plaza de Mayo y afortunadamente, afortunadamente, 5 millones de personas volvieron pacíficamente a sus casas sin frustrarse por lo que le habían prometido que iba a pasar, que era que iban a poder ver el paso del seleccionado argentino. Ese fue un momento de máxima tensión. Las peores pesadillas, lo que había pasado en el velatorio de Diego Armando Maradona, se hicieron carne en los funcionarios. Así que de la desesperación más absoluta, la descoordinación, las internas, pasaron a tener un momento de tremenda angustia y finalmente, bueno, lo que está generando y generó esta selección en el país, que fue una movilización extraordinaria con un final extraordinario, incluso superando a quienes... Hay quienes te dicen que es imposible organizar 5 millones de personas. No lo sé, francamente, pero lo que pasó generó una situación de tanto peligro y de tanto riesgo que finalmente terminó de una manera maravillosa, dado lo que en algún momento temieron que pudiera llegar a pasar. Después hubo unos incidentes sobre el final con los que tomaron el obelisco, con policías heridos y 19 detenidos, pero incluso hubo menos internados de lo que había habido el domingo, con una manifestación mucho más chica. Hubo 31 personas que fundamentalmente cayeron de altura por esta costumbre tremendamente peligrosa que se han tomado en alguna de las manifestaciones, que es subirse a los techos del metrobús y demás, como comentábamos recién. Pero dadas las circunstancias, es extraordinario que haya terminado de la manera en que terminó.